En este video trataremos de cazar al Fatalis en solitario, pero por cada muerte que haya, eran 10 flexiones que tengo que pagar. Tenemos dos inconvenientes. Uno, estoy bien pinche flaco a la verga, ni puro hueso se atrevió a tanto. Y dos, estoy bien pendejo contra este pedor. ¿Lo lograremos? Pues averigüémoslo y vamos allá. Vamos con una build enfocada en full ataque. Full afinidad, nivel 5 de ataque Draco y protección divina, claro que sí. Importantísimo para que no me one-shotee. Comemos nuestro menú de carne para una mejora de ataque, and here we go. Como ya sabrán la mayoría, el Fatalis fue el último monstruo agregado al Monster Hunter World Iceborne, siendo aún hoy en día el desgraciado más complicado de todos para mí. Me puedes poner un Rayan rabioso, un Alatrio, un braquillo escolérico, pero nunca he podido con este grandulón solo. Así que vamos a ver si al final lo logro o si quedo como la roca luego de esto. En el primer enfrentamiento vemos que no fue nada mal. Estuve cerca de que me pegaran ciertos ataques fuertes, unos cuantos que sí alcancé a recibir, pero con la protección divina me salvaron en varias ocasiones. Esquivo por aquí, tajo por allá, rompe yelmos por allí, uno que otro golpe por ahí mal recibido. Ni 10 minutos de pelea y ya empezaba a sudar de los nervios. Todo iba relativamente bien hasta que... ¡No! Por un mísero error ya empieza mi tortura. Calentamos y movemos un poco el body y dale que dale. Increíble. Volvemos de nuevo a darle en su madre. Lo más sad es que faltaron tres golpes para pasar a la siguiente fase. Eso estuvo bastante cerca. Veo que ya no está furioso, así que intento trepar a su cabeza para estampillarlo contra un muro. ¡Y el desgraciado me retrolea! ¡Ah, ah! ¡Corre, corre, corre! Segunda tanda de flexiones. ¡Pero cómo me pegas eso! Luego de 30 madreadas, lo logro tumbar por primera vez. La cagada es que no tiene la cabeza debilitada, pero, bueno, se hizo lo que se pudo y se logró pasar a la siguiente fase. ¡Ah, ah! Casi la cago agarrando lo que no es, maldita sea. ¿Quién puso esas municiones ahí? Esta es la fase más cansona, donde empieza a tirar fuego a diestra y siniestra. Aquí pensé que ya había aludido el peligro, pero Karen Alga me humilla fuertemente dando una vuelta inesperada. Tercera tanda. Ronda número 2. En esta no sé qué pasó, pero no me sentí tan bien como en la primera. No esquivaba tan bien, recibí muchos más golpes y, aunque pasé la segunda fase, pasó esto. ¡Es que eres un maldito! Fuerta tanda de ejercicio. Deja de tirar fuego, hijo de tu fatálica madre. Demasiado cerca. ¡Otra vez con el mismo ataque! Quinta tanda de ejercicio. Pasamos a la segunda fase de nuevo. ¡Let's go! Ahora sí, a amarrarte pa' darte. Sexta tanda de ejercicio. El lado malo es que estoy recansado. El lado bueno es que ya llevo el ejercicio del año. Ronda número 3. En esta intentaré hacerlo aprovechando el entorno. A ver si mejora la cosa al menos un poco. Reforzando. ¡Apunten! ¡Y fuego! Nada mal, nada mal. Funcionó mejor de lo esperado. Peleo por aquí, peleo por allá. ¿Será que puedes dejar de hacer ese fucking ataque? Séptima tanda. A ver, seguimos aprovechando el entorno y démosle con los cañones. ¡Fuego! ¡Ah! ¿Pero qué es ese robo? Me salieron chinas esas balas. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Y ahora empieza a volar, santa madre bendita. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se me desconectó el control! Como no soy una persona muy paciente. Escribí en el Discord para ver quién se unía para ayudarme a cazar a este sapo 34. Y un salvaje Vic, Quique 0504, como todo un chat diciendo fecha y hora, mi rey. Se unió a la partida y parecía que hubiéramos jugado Monster Hunter toda la vida porque tremenda sincronización. ¡Mini montaje de jugadas pros! Tanto tiempo de sobra teníamos y la batalla dominada que al final lo matamos de una manera épica. Mata dragones, yo te elijo. Y así finalmente ha caído el pataliz. ¡Let's go! ¿Podré dejar de manquear para matarlo alguna vez solo? ¿Quién sabe? ¿Es Vic, Quique 0504 un crack? ¡Claro que sí! Este video mereció un like y una suscripción. Pero por supuestísimo que sí, coño. Mañana amanezco sin brazos. ¡Confirmadísimo! Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias como siempre por llegar hasta esta parte del video. Y aquí les dejo un videíto para que vayan y lo chequen. Que yo sé que les va a gustar. Así que nos vemos allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!